Lo que me pase a mí, a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, será responsabilidad de la gobernadora del estado y de Marcela Muñoz. Lo tengo que decir con todas sus letras. Y también les quiero decir que no me voy a ir de acá. Que si tengo que volver a empezar el trabajo de cero, lo voy a empezar a hacer. Pero aquí seguiré porque aquí lo que se está cometiendo es una injusticia muy grande. A la casa y empezaron a hacer el recorrido para ver a estas personas que no las encontraron. Entonces ya tiene conocimiento la autoridad competente. Todos los radios están enlazados. Se pudo hacer hecho algo más. Y también el llamado a la Comisión de Derechos Humanos para que atienda esta petición y nuevamente no le dé carpetazo como la vez pasada. Por eso es que no hay la confianza en las instituciones. Por eso es que nosotros como activistas de Derechos Humanos veníamos haciendo este trabajo para llevarlo fuera del estado y mostrarle a la Comisión Nacional lo que está pasando y lo que pasó en materia de violaciones a los derechos humanos que sufrieron las mujeres. Después de nuevo la Comisión de Derechos Humanos aquí se utilizando de la Comisión de Derechos Humanos.